Fija que vas rica 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 Y corre puta, nunca más La vida es un rock and roll, difícil de bailar Y cuando se queda quieto se desoló La vida es un rock and roll, difícil de bailar Y cuando se queda quieto se desoló La vida es un rock and roll La vida es un rock and roll, difícil de bailar Y cuando se queda quieto se desoló ¡Ay! 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 Hasta la próxima